Hola soy Roberto. Yo soy Adrián. Y esto es Magic Week. Vamos a verlo. Es un truco como es así. Voy a utilizar dos reyes. Necesito que revises que son dos reyes normales. Los dos reyes. Necesito que los tengas. Ahora voy a pasar las cartas. De esta manera. Ahora voy a sacar una carta. Sería siete diamantes. Tenemos siete diamantes. Vengo, voy a meter siete diamantes acá. Guardo. Estoy completamente perdido. Ahora necesito que me den los dos reyes. Tenemos a los dos reyes acá. Ahora lo que vamos a hacer con los dos reyes es lo siguiente. Tenemos dos cartas. Ahora apuntamos así. Por un lado encima como sándwich. Ahora quiero... Quiero dejar esto. Ya. Ahora necesito que revises estos manos. Hay una carta en medio. La carta que está en medio es siete diamantes. Tengo acá. K de trébores y K de picas. Muy bien. Ahora necesito que memoricen esta carta. Tenemos aquí as de diamantes. ¿Verdad? Con as de diamantes lo que voy a hacer va a ser meterla en medio de estos dos. En medio de K de trébores y K de picas. Ahora voy a mostrarles esta otra carta. Tengo aquí J de corazones. Con J de corazones quiero hacer algo diferente. Tengo ahora as de diamantes acá. Y aquí tengo J de corazones. Necesito que verifiquen que el anillo está dentro del ule. Se ha elevado. Se ha elevado. Lo que vamos a hacer en este truco es muy visual. Piense bien. Vamos a intentar que el anillo salga fuera del ule. No lo pierdan de vista. No lo pierdan de vista. No lo pierdan de vista. Y está fuera del ule. Fíjense bien. Voy a agarrar el anillo. Y lo voy a abrir todo el ojo. Y vuelve dentro del ule. Para este truco vamos a ocupar un anillo y un ule. Necesito que verifiquen si el anillo está completamente dentro del ule. Sí, está adentro. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar el anillo. Vamos a arrancarlo fuera del ule. De esta forma. Ahora. Si hacemos esto. Vuelve a quedar dentro del ule. Ahora. Vamos a intentar hacer otra cosa. Vamos a intentar que el anillo salte al ule que está arriba. Ahora mira, fijamente. Salta al siguiente ule. Y el anillo sigue dentro del ule. Ahora. Ya verificaste que el anillo está completamente dentro del ule. Sería imposible sacarlo. Pero si yo le ordeno al anillo que suba. Sube. Quiero que pongas tu mano así. Ahora mira. Voy a meter el ule junto con el anillo. No se puede salir. Ahora mira. Lo que vamos a hacer es eso. Mira. Mira. Mira bien. Y sale. ¿Verdad? Ahora fijate bien. ¿Cuál es cuanto a tomar? Así nomás. Y sale internado. Bueno esto ha sido todo por esta semana. Y queremos decirles que vamos a estar subiendo quizás un video cada dos semanas. Como ya habrán escuchado se va a llamar Magic Week. Vamos a subir un Street Magic cada final de mes. Si vamos a estar subiendo un video cada dos semanas si es posible. Y quiero que nos ayuden. Que nos den like. Que dejen sus comentarios. Y que nos sigan ayudando con este proyecto para que así más personas lo puedan seguir viendo. Y suscríbanse. Suscríbanse. Ya. Cada dos semanas. Y... Y vamos a... ¿Qué le pasó? La cara que pone. Yo estaba pensando. Un video cada dos semanas. No, maje. ¿Qué? Yo digo lo de cada dos semanas. Vos vas a explicar la diferencia entre Magic Week. Vaya pues. De nuevo. Tres. Dos. Sí, maje. Ya lo había grabado. Ya lo había.